Adamari López descubrió que tenía cáncer de mamá por malestar en el estómago Según por lo que se ha contado la querida, Adamari López fue diagnosticada en el año del 2005, cuando tenía 33 años con cáncer de mamá, momentos en los que se encontraba en la cima del éxito de su carrera como actriz. Sin embargo, la forma en la que se enteró de su enfermedad fue algo que no se esperaba de ninguna manera, puesto que en esos días llegó a sentir un dolor en el estómago, por lo cual decidió ir al médico, quien le brindaría un diagnóstico aterrador. Como algunos de los seguidores de la presentadora sabrán, ella en varias ocasiones ha hablado acerca del tema del cáncer de mamá que padeció hace 18 años, del cual afortunadamente pudo salir sin problemas. Aunque eso sí, el proceso de recuperación fue bastante doloroso y fuerte, por lo que a la actriz superar ese obstáculo de su vida, la hizo obtener muchas nuevas experiencias, puesto que además de las quimioterapias a las que se tenía que someter, también tuvo que verse forzada a pasar por más de 10 cirugías. Y bueno, esta anécdota la cuenta incluso a día de hoy, con sus seguidores o gente que en sí llega a conocer, pues desea hacer conciencia de que esta enfermedad no siempre es terminal, a pesar de lo difícil que se puede ver. Es así que Adamari explicó en un podcast cómo sucedieron las cosas, empezando en que un día normal se estaba rascando el pecho cuando sintió unas bolitas o nódulos, los cuales creyó que eran la consecuencia del periodo y no le tomó importancia, pero igualmente fue al médico por un problema del estómago. Mismo dolor que terminó por alertar a los médicos y para descartar cualquier mal pensamiento, se fue con una orden para realizarse rayos X en el estómago y no salió nada, pero sí apareció un tumor que al radiólogo le parecía maligno, por ende tenía que ser eliminado. Y de ahí en adelante comenzó a tener un largo proceso emocional que surgió a consecuencia del tumor, buscando primeras, segundas, terceras y hasta cuartas opiniones para saber qué hacer. Sin embargo, al decidirse a tratar, no se dio por vencida y tuvo que pasar por seis quimioterapias con unas inyecciones que le seguían, pero también tuvo que removerse ambos pechos, porque tenía microcalcificaciones que tenía que continuar revisando. No obstante, las cosas todavía no acababan, puesto que una bacteria sumamente resistente la atacó y tuvo que estar bajo un fuerte tratamiento para mejorar. Y tras ya 18 años, se siente bien, con buen ánimo y sin ningún deseo de volver a tener otra enfermedad. Cuéntanos, en tu caso, ¿lucharías por recuperarte o dejarías que el cáncer acabe con tu vida? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!